Bueno amigos, comenzamos tu video de esta mañana Miren pues nosotros aquí Ay, es cierto Ok, este, ¿qué se va a hacer aquí? No sé, usted véngase para acá Acérquese Me parece que esa gallina me cae mal como hace ruido Es que lo que pasa es que ya tiene la olla por eso La olla le dicen Ah, es que la gallina cae mal, mucho ruido hace esa gallina ¡Shh, gallina! ¡Shh, quédate, gallina! No dejaste ir a la gente Ahí está la gallina, ya se fue Bueno, el día de hoy vamos a hacer una entrega aquí ¡Ay! Vamos a hacer una entrega aquí, a alguien aquí en el grupo Este tranco está mal, pero no se lo han arrancado hasta allá Ayer me metí un trancón de uñas ya ahí, pero no lo he sacado Este no está mal porque no se come Está mal, ya está mal Está mal, porque está en mal curso Está mal Está mal Mal ubicado Está mal, vale ¡Ay, qué calidad se va a ver ya cuando se desciende! ¿Cuál? 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 Estadito así Y de retoño Tira ahí y sale ¡Cencia! A ver qué pasa, pero se va a ver bien calida Pero a ver, se me tol otra que ve si pega en la tierra blanca o no ¿Son rozadas o no? Rojas ¿La roja se suele pegar más fácil? Pega más fácil, ¿no? Pega más fácil. Una me toma sato de sacerdote voy a comprar de flor ahí para poner ahí o alla. La pasta si no se pega aquí va. Ah, la pasta. Ay, no la pasta es difícil. Pero la pasta solo en diciembre da frutos. Ah, si, si. ¿Quién la pasta? La roja, la páscua. Páscua no funciona aquí, es que funciona en Bocacosa. ni en boca costa en tierra fría en boca costa se muere porque allá en la capital solo dura como 35 días y se mueren y es que allá también es frío o sea que tiene que estar en lo puro helado tal vez así como san lucas o sea que por eso todas las flores todas las flores las rosas y todo de san lucas lo trae a lo que venimos este vamos a hacer la entrega aquí a chino no sé si es para chino así que no sé cuánto bueno chino hay que ahorrar ya sabes para que te dije que a veces va no sé si es que gracias a Dios le están echando la mano y voy a hacer la entrega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 gracias a César García unas palabras ahí chino para César pues antes que nada va siempre darle de gracias a Dios va porque le ha tocado el corazón a César García va siempre de gracias por tener la gran confianza hacia Luchi va para poder hacer llegar este dinero acá en nuestro hermano va tanto mío y tanto de Glendi va así es que es una bendición muy grande que me ha enviado él va no sé si con toda su familia o no va pero si siempre hay muchas bendiciones para todos ellos va siempre que salgan adelante esto tal vez yo no se lo puedo pagar va pero hay un Dios que se lo recompensará al doble va entonces así que gracias por tener ese corazón noble de poder ayudarnos aquí a nuestra persona tanto a mí y a Glendi y al nene va siempre gracias esto nadie se lo regala a uno pero él ha tenido un gran corazón de poder compartir con nosotros va así que muchas gracias y que Dios me lo bendiga de igual manera a todos los demás que nos han ayudado y en especial a él y a toda su familia muchas gracias bendiciones y también envió 200 quetzales para el tío ok también yo no lo puedo pagar esto pero sí Dios te lo va a recompensar en el tiempo y ahí está, ese traje te los bailarías y bueno manera así como dijo el chino muchas gracias por estos 200 quetzales que eso es bastante dinero y muchas gracias y que Dios lo bendiga y muchas bendiciones para él y a toda su familia y en su trabajo muchos éxitos y como dijo el chino, yo no lo voy a poder pagar esto, pero si Dios se lo va a recompensar en el doble y muchas gracias y que Dios los bendiga y muchos éxitos en sus labores, en que nos encuentren y bendiciones Bueno, ahí está entonces, ¿quién más recibió pisto? ¿La Marta? ¿Cuánto recibió Marta? Nada, Karim, nada, Luchy, tampoco, Dai, hay capiojo No, es que no, mamá Mi hija está jodido, bueno, manito arriba son los que se cayeron, Marta, nada Nosotros así Karim, tampoco, Luchy, más o menos, Dai, ¿qué? Así, ¿no ves? Están jodidos, ¿sás? No, 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 no le digas así No, no veo nada Con las palabras de Glady, vamos a ver cómo vas con ella Ahí para ver qué, porque igual manera a las dos le va a servir Sí, yo por cierto Es para... Ah, por cierto, Chino, ya sabes, Glady, recordarle al Chino también Que mete algo en su alcancía ahí, para que cuando más después estén allá para... Porque me imagino que a vos, César, les van a hacer, va... César, estoy escrito tu hijo, tu hijo hay tantas y no lo va a poder tener hermano puede ver que ya está unos 7 mil pesitos que iba ahorrando ahí que sea de 100 en 100, 200, de 500, de a mí no sé cuánto pero siempre mantenerlo ahí eso es lo que me han dicho a mí, que siempre hay que darle un sobrevijo así como viene Chino o sea pues de que para que más después no le vayan a decir de que saber o sea de que vamos a decir más claro de que tal vez yo le estoy pagando ajá porque suelen de sí porque a mí me dijeron así me están diciendo vos sos el pagaparto me dicen a mí o sea una vez ¿sabes qué me dijeron? me dijeron lo que paga es que vos otros se las vuelan y vos tengo que pagar el parto y vos no elige yo nada que prestarle pues pero descontarle después no 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 te quiero que te pague entonces por eso Chino ya cuando llegue la hora voy a decir bueno aquí hay un cinco milón un diez milón no sé ¿sabes qué va? es que hay para pagar la ahorré y poquito a poquito así de poquito a poquito a poquito va a comer cabal si no van a decir a Roma va a pagar otra vez a Chino nada le cuesta no para que no te critiquen más mejor ahí ya poquito a poquito va porque es feo que le digan a uno que que uno no no ahorra va a no tiene que aprender a ahorrar si si es feo que le digan a uno porque si vos ahorras tu cien no sirve que sales al menos aquí entre un año ya tienes algo aunque sea lo metes ¿a qué lo puedes meter pues? no sé dónde lo vas a meter pero meterlo por ahí por cierto vamos a conseguir una cancilla donde lo metas y ya no lo puedes sacar y él no se pueda quebrar no va a ser de puro acero ahí para que y con un llave de candado va exacto y que lo mete que lo mete de a poquito y ya después en un tiempo cuando siente él va a tener una diamantada eh a ese cochino le he burlado de así en el bosque a poco de nada yo no puedo creerlo mira yo viendo si es aquí abajo no está bajando a ese ya no se puede meter porque a ese ya no sirve porque le da la tentación de agarrarlo y sacarlo digo chino digo chino aquí tengo mi cochino que es de Inglaterra sabes que mira pues vamos a conseguir una cancilla de eso te parece que lleva un candado que donde metas el billete ni aunque metas un palito no sale porque si lo metes y lo quieres eso y una vez va a quedar ahí el día que ya llegue la hora desde aquí un año se pasa el candado lo abrís y ya sabes que va a tener y si no tienes nada porque no ahorras nada si porque si no chino ahí mira ya le rompió un pedazo y ahora cuando lo rompió chino tenía 500 o 1000 quechales y ayer lo puso y hoy lo sacó jajajaja o sea que el chino hoy si lo voy a hoy lo metió y lo sacó ajajaja pero lamentablemente me quemaron no contaba con mi astucia igual que el día o sea que el chino ay no el chino los chino tienes que ahorrar la verdad que si porque es la única manera que pueden tener su dinero y hagan cuenta que si meten 100 quechales que ahí se quedan otros 100, otros 50, 25 ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda hasta que llegue al menos día sino este no van a ahorrar nada y así cuando lo sienten ya que un año ya van a tener unos puchigas tal vez el oro se va a convertir en ese piso ahí adentro va que dicen ustedes si o no si que ahorren eso para que es un consejo va para que jajajaja 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 pastalilla que zapatos tus zapatos es? tenes hongo no 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 me caí ahí no me caí ahí pero el zapato no los zapatos jajajaja compro ese pedacito para que no se vende si si ya no me caí ni caí y ahí me caí por eso jajajaja y ahora que hacemos? nada a ver a ver a ver ya ya te quedaste el lodo de ahí? ya que ya tiene tierra ah bueno donde se cayó tiene tierra ok bueno continuamos porque estaba entretenido con la con la Marta ahí viendo como sacar toda su pieza chico bueno entonces pues si nos vamos a ir entonces ya sabes chino pilas ahí muchas gracias a Cesar García ah dale pues muchas gracias por la ayuda que nos envió verdad a la persona de él y el mío verdad que muchas gracias que Dios se necesita el doble nos trae y con mi pareja yo no se lo voy a preparar pero hay un Dios que le va a dar el doble y que yo me siga ayudando en su trabajo a donde quiera que esté y a toda su familia y saluditos a todos vos querés que Chino ahorre o que no ahorre? ah si me gustaría pues que tiene que ahorrar va? si lo que pasa es que él rompe el coche y me lo dices tranquilo Chino no lo ha metado a él con raras de las leyes pobre coche yo contento venía aquí está mi cochito y lo peor que va a pasar son 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 si ellos ya no tienen nada chino y no dice que metió 1200 al otro día la sacó él dice que me pasó un gallo solo horas pero ahorrar hay que saber un poco porque limitarse un poco a muchas cosas que no parecen innecesarias va? entonces por ejemplo si tienes ganas de ver un tuyumbo tal vez una tuyumbo tal vez una tuyumbo tal vez una tuyumbo no por ejemplo si tienes hambre tortilla y maíz no comas clearly limonada fresca es un be Chili si La mujer trabajando aquí la mantiene a la derecha, la raíz la mantiene sus papas, adiós.